¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villa Polita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto, sabor y aroma, pal corazón de los llaneros. ¡Suscríbete al canal! Cuerdas, Traquear, Sonar, donde nació la maestra Elda Flores. Surán Televisión, el canal de los llaneros. Y nos venimos por aquí en busca de traiciones, de historias, de mitos, leyendas. Mejor dicho, hay muchísimos talentos aquí en el municipio de Maní, Casanare, tierra de Bandola. Y me encuentro con un invitado muy especial. Él es familia de los niños, prácticamente. A usted como que es niño, ¿no? Está niño, ¿cierto? Niño, hasta ahí. Me tengo el orgullo de que por más viejo que esté me voy a morir niño. Es el hombre más niño que mejor dicho que he conocido. Que tiene casi 90 años, pero es puro niño el hombre. Apenas se ríe el viejo, ¿eh? Bueno, familia, bienvenidos aquí. A lo último mal porque me está diciendo viejo y yo soy niño. ¡Viva! El hombre como que no le gusta. Aquí estamos, mejor dicho, entusiasmados porque queremos saber de historias, de trabajo de llano. Y me encuentro con un invitado muy especial, pues, que nos va a contar un poco de su niñez, un poco de sus costumbres, trayectoria antiguamente, que vivió en su juventud. Esto fue, mejor dicho, cuando era verdaderamente niño. Y aún todavía sigue niño, ¿cierto? Yo todavía sigo así. Mi amor era niño. Bueno, maestro, ¿cómo es tu nombre, familia? Rafael Niño. Rafael Niño, mejor dicho, está niñito. Sí, de los niños buenos, de los niños buenos, sí, porque hay muchos niños malos. Hoy en día los niños son maluquitos. ¿Cierto? Sí, señor. Estos muérganos a veces que se pueden hacer, son exposicioneros. Exposicioneros y malos y nadie los corrige, los papás no les corrigen. Entonces, yo sí fui de las personas que me corrigieron todo y me enseñaron las cosas, me las enseñaron. Y se lo agradezco al señor que me formó para hacer lo que soy. Sí, porque yo de mi papá no, mi papá me quería mucho, pero él falleció, me lo quitaron, lo mataron y eso. Entonces, yo me crié con otro señor que se llamaba Antonio Barrera y ahí me críe en una finca ganadera allí. ¿Dónde se crió? ¿En qué finca? Mundo Nuevo se llama la finca, que era la finca de ese señor. ¿Cómo es? ¿De qué vereda? ¿De aquí el municipio de Maní? De aquí el municipio de Maní, aquí ahora es vereda Mundo Nuevo, se llama hoy en día. La vereda Mundo Nuevo, sí, mire, yo era de los que allá, cuando eso él tenía mucho ganado y mucha bestia. Y póngale, como me dice, que le diga algo de la trayectoria de esto. Claro, familia, ¿cómo se cree que aprovecha? Es lo que queremos, es lo que queremos. Mire, eso era de que cuando se trabajaban bestias, se llamaba trabajo de bestias, era tuzar, quitarle la cola y a la vez errar los potros. Y todo eso yo, ahí, puro muchachito, puro muchachito, era cuando potros que iban errando, potros que se iban parando del suelo, tenía que irse con Rafael encima, para irse con ese muchacho encima. Usted me pareció un miquito pegawai, mejor dicho, de la clín del caballo. Sí, eso de una vez, de una vez más me demoraba, en vez de más me demoraba en encaramarme en ese potro que en estar en el suelo, era más... Mejor dicho, pero esas son historias, historias, historias ciertas, que las viví, no porque me lo dijeron, no, fue porque lo viví, esa vaina yo lo viví, así, todas las cosas, aprender a todo, yo aprendí a Dios, gracias a ese señor, le aprendí todos los trabajos que había en la tierra, todo lo aprendí, a Dios, gracias, y no, nadie me estuvo tachando mis cosas, mis trabajos, nadie me estuvo tachando, nada de eso, todo bien, todo bien y así. Entonces, ¿no? Todas las vainas que... eso, eso, trabajo de bestia, trabajo del ganado, la misma vaina, errar becerro, todo coleando... Usted trabajó de, mejor dicho, prácticamente, empezó de mensual. De mensual, fui mensual, sí, en muchos actos estuve de mensual. Otra cosa que tengo muy pendiente, y lo digo con orgullo, que donde yo estuve trabajando de mensual, por allá en esos actos, la gente antes me peleaban los caporales, los encargados, que camine para allá, que donde yo, el otro encargado, que camine, yo le hago pagar más, que mire, que esto, que el otro, y bueno, así se peleaban los señores encargados por mí, ¿por qué? Por mi modo de ser. Claro. Usted se va al modo de ser la hoja de vida, se la va a hacer en ese tiempo. En ese tiempo, la vida se la daba a uno, y aún todavía, sino que hoy en día los tiempos están cambiados, ¿no? Otra preguntita, maestro, en esos... cuando usted trabajaba en las fincas, en los fundos, me imagino que la gente... uno llegaba de qué, de posada, y uno siempre le decían a uno, ¿quién de ahí en la caballeriza? Sí, 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 lógico, sí, la caballeriza era la parte donde... el hospedaje para el que llegaba, para la gente que llegaba, transeúntes y todo. Sí, sí, otro era de que yo allá, ellos se peleaban todos conmigo por mí, por mi modo de ser, porque allá donde yo estuviera trabajando allá, mire, primeramente, la patrona, dueña de la casa, o cocinera, o lo que fuera. Bueno, familia, yo veo que usted, pues, nos está contando una historia tan bonita, de trabajo de llano, de ganaderías, en ese tiempo las ganaderías eran grandes, ¿cierto? Grandes, se hacían de... ¿de dónde usted empezó a trabajar de ganaderías? De ganaderías, trabajé yo en ganaderías por ahí, de Lato La Aurora, de por allá del río Casanare para acá, por allá esas vainas, y aquí, mucho, aquí en el pie de monte, todo ganadía, y para un lado y para otro, para Villavicencio. Bueno, sí, y todas esas eran historias muy bonitas, ¿no? De que, de que les tocaba a uno velar de noche, llamaban la vela. Era, digamos, cuidar el ganado, que el ganado se barajustaba, en esos tiempos se lidiaba, era con novillo, no era con toros, sino eran novillos. ¿Eran novillos de cuántos años? Novillos de cuatro, cinco, seis años, novillos, como se dice, de cacho comegeniao. Bueno, entonces, ese ganado, póngale cuidado, ese ganado, ese novillo, era sumamente brioso, y ahí era donde tocaba la vela. Dos veladores, o esto, sí, así, medianoche, dos, o medianoche, las otras dos, y así iba. Muchas de las veces, cuando era en tiempo de invierno, de tiempo de agua, a mí me tocó muchas veces, de que me tocaba velar la prima, se llama, así, ¿sabes lo que...? ¿La prima es...? ¿La prima? Bueno, usted le dijo... Hasta medianoche. Ah, esa era la prima, porque yo pensaba que era la prima suya, la mía. No, 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 esa no, o sea, no se dejaban velar, esa no, 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 por nada. Yo estaba ya pensando que usted estaba como velando a la prima por ahí, ¿no? No, 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 era la prima noche, la prima noche, sí, sí. Sí, entonces, póngale que a mí me tocó muchas veces eso, de que los señores que iban o que me fueran a relevar a la medianoche, en esa hora estaba una tempestad eléctrica, cayendo rayos, culebrillas y truenos, bueno, relámpagos, entonces que el señor no iba a relevarme, porque por ese tiempo, por esa tempestad, y entonces, me decía al caporal, le toca a Rafael, le toca que siga, que siga velando. De todas maneras, ustedes ganan ahí un pesito más, y sí, a uno le pagaban lo de la medianoche, valía lo del día. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto era ese precio que se ganaban? En ese tiempo, cuando yo me tocó esa vaina, ganaba unos 17 pesos. ¿17 pesos? ¿Esa era como decir como cuánto? Por lo menos algunos 200 mil pesos, sí. ¿Siempre era platica? Sí, sí, valía la plata, sí, la plata en ese tiempo tenía valor. Bueno, entonces, me tocaba seguir velando, varias, varias, varias noches, una vez velé cinco noches de seguido, toda la noche, cinco noches. Y a mí no me cogían dormido. ¿Y usted no dormía en la noche? ¿Le tocaba ver nada? En el día no dormía, porque trabajando, agarriando, ganaba. A mí no me veían caendo, me fue de sueño de esto, no me miraban en eso. ¿Para qué? Yo no es por dármela de muy bueno, pero a mí no. Yo fui, ¿para qué fui? Lo que fui, fui y he sido, y soy, yo lo digo, es las vainas que las viví. No digo cosas que fue que me dijeron, que otros, que no, no, no. Yo digo lo que viví. Lo que vivió en esa época, en el tiempo de ganadería, fue en la época de los 40, prácticamente, esto, viviendo la guerra del 50, la guerra por ahí en eso. Eso sí, señor, sí, 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 lógico. Me imagino que a usted le tocó coger, vivir esa época de que peleaban entre los conservadores y liberales. Sí, 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 esa era la guerra, era entre el partido, el partido, no era hoy por política ni nada, sino los partidos, era eso, más que todo el conservador o los conservadores, le tenían mucha bronca, como se dice así, a los liberales, que les decían, les decían eran los cachiporros. ¿Cachiporros? ¿Y eso por qué le decían cachiporros? Sí, 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 a los liberales les decían cachiporros, y entonces le tenían muchísimo, por eso fue, mataron mucha gente, como el señor que hubo en esa época de presidente, era conservador, pero a morir. Y ese señor fue el que hizo, hizo y deshizo con todo, y ahí fue, ahí fue cuando se vino esa lucha entre esos dos partidos. Aquí ya hubo un movimiento, que se formó un movimiento, que le decían la revolución, le dijeron al principio. Después ya le decían la chusma. La chusma, esa era la época de prácticamente como eran guerrilleros. Un guerrilleros, sí, los guerrilleros de aquí, del llano, sí. Eso era, le decían la chusma. Y cuando esa vaina vino a venir aquí, un señor que fue comandante, que se llamó, en vida se llamó José Guadalupe Salcedo Hunda. Eso está bueno, José Guadalupe Hunda. Salcedo Hunda, ¿cierto? Él fue el que, mejor dicho, que formó. Él fue el que peleó últimamente aquí, la gente del gobierno, la gente le tenían miedo a ese señor. ¿Por qué le tenían miedo? Porque era sanguinario. Era de los echados pa'lante, y a mí me contaban los otros mismos, los soldados de él. Habían muchos amigos míos. Incluso un señor que, como ellos todos tenían apodo, había un señor que le apodaban Matacinco. Matacinco, ¿y eso por qué? No sé por qué le dirían así, yo le decía. Él se llamaba Julio Enrique Torres. Yo le decía, bueno, Julio, ¿por qué le dicen Matacinco? Yo le decía, vaya, que hay que Matacinco. Y que otro le decían Mataperros, otro le decían Matamoros, otro, bueno, y bueno. Y él era el que me contaba, mire la vaina. Se vino el agua, familia, estamos en el invierno. Estamos en el invierno, el tiempo del agua, sí. Esto no es nada, esto no es nada. Esto es que no se sabe si esto va a venir ya una nevada de esas. Yo soy el propio llanero, familia se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar Café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Si él te sepa que disfrute de este buen Café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Mmm, delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad. Entregando a nuestros clientes un producto de primera. Tostado y molido con clavitos y canela. Que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana e Casa 23, Villapolita. En Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad. San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café Barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. La Manzana e Casa 23, Villapolita. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Cala la 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 la. Talalala la 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 la. Talalala la 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 la. Talalala la la la. Talalala la la. Bueno, Rafael, niño. Ya no estamos tomando un tintico aquí en su vivienda. vivienda, estamos encocinados familia, ya estamos encocinados aquí tomándonos un tinto barreto, el mejor café el café de los vallaneros es el café que cuando ustedes lo toman dicen mmmm, sabroso el mejor café bueno usted como le gusta que le digan niño cierto, usted es el más niño de la casa cierto, de todo, de todo soy el más si, si bueno familia, ya nos metimos aquí a la cocina, yo ya me le estoy metiendo al rancho, cierto, claro, si señor si, bien, 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 bien bueno familia, estamos hablando dialogando sobre la historia de Guadalupe Salcedo, y quiero preguntarle una curiosidad ¿por qué le decían a la popular en ese tiempo, a la guerrilla que era la chusma, eso es un si, un hombre de que fue esa guerrilla cuéntenos, y cuéntenos a los televidentes por qué le decían la chusma la chusma se le decía a eso supuestamente por ser la gente criolla, ¿no? gente criolla y gente había mucha inalfabeta que no sabían ni leer ni escribir aquí en esta tierra había mucha gente de esa clase, así de que no sabían nada, ni leer ni escribir ni nada, y entonces eso la chusma, la chusma se le decía porque el propio nombre cuando empezaron con eso era la revolución se le decía y ya, después ya vino a hacer las guerrillas del llano y todas esas cosas y yo creo que alguna vez usted don Pija no vio un libro no leyó los libros que había un libro que se llama las guerrillas del llano las guerrillas del llano bueno, y esa guerrilla del llano nació en el 1900 ¿qué? en 1949 finales de sí, del 49 ¿usted ya tenía cuántos años yo tenía por ahí 10 años cuando eso 10 años, usted mejor dicho usted vivió en la mejor cuando empezó esa guerra usted ya estaba pollito ya estaba pollito sí, ya ya me tocó me tocó sufrir todas esas cosas ya le digo yo que huérfano de mi papá y me recogió un señor por ahí que fue el que el que me levantó ¿dónde vivió esa correría que usted que recuerde cuando fue la época de las chusmas de la guerrilla en ese tiempo en Maní Casanare en la finca esa que le digo mundo nuevo se llama la finca propia sí ahí yo duré ahí porque él prácticamente fue mi papá ese señor fue mi papá que me enseñó más o menos a lo que a lo que soy porque yo no sé ya cuando última vez el señor me dio mucho juguete a mí y ya cuando eso todos me decían los amigos míos que me conocían bueno, usted ¿por qué está aguantándole a ese viejo que le da juguete pero por comida y que esto ¿por qué no se va? ya todos me convidaban que es para la chusma para la chusma ya mejor dicho usted quiere hacer un chusmero ya estaba yo ya estaba mejor dicho con el pie en el estribo para irme con Guadalupe sí señor usted prácticamente conoció ¿a qué? al comandante Guadalupe Salcedo muy bien muy bien lo conocí él era ¿cómo era ese ese tipo? ¿cómo era ese criollo? ¿era castizo negro blanco negro moreno bigotudo de bigote un bigotote y el plantaje él era mejor dicho ponía cara de como dicen cara de 38 pero pero él la vaina de la recocha él era mire ¿le gustaba recochar el viejo? sí sí claro con su gente con sus compañeros y todo y eso era él y ya le digo que a él la gente del gobierno le tenían miedo porque decían el cuento era que a él no le entraba bala era como cruzado así parecido eso pero lo que pasaba era que ese hombre ese no le tenía digamos él no era eso que está temblando que tal esto no señor es que contaba me contaba que el señor que le digo el matacinco ¿por qué le decían matacinco? no sé no sé porque los apodos ellos todos tenían apodos sí todos tenían apodos sí y él en pleno combate cuando tenían sus encuentros con la gente del gobierno él se paraba a echar bala parao ¿no era así acostado sino parao nada trincherado ni nada sino parao a camporrazo y eso y era eso entonces por eso era que decían que el hombre no le entraba bala decía ¿cuál bala? a mí no me entra a mí me entra bala lo que pasa es que uno tiene su modo él le ponía a decir le ponía a decir el modo de cuadrarse cuando eso no pararse con el pecho sacado así sino de filo decía uno me pone de filo con el lado del enemigo se pone de filo cosa de que le pasó por aquí le pasó por allí pero así de frente a media nada cualquiera lo asegura bien él era muy ligero muy rápido ligero sí era un hombre muy llanero muy llanero mire una estatua ahí le dio una estatua que le hicieron allí por ahí no tiene ni parecido a lo que era Guadalupe bueno hablando de de Guadalupe cómo era en qué se movilizaba él de a caballo cómo era el caballo era y a caballo él montaba él montaba buenos caballos porque porque él en la gente que tenía él tenía gente sumamente criolla y hay gente muy de a caballo y todo aquí hay un señor aquí hay un señor de esos todavía él era sargento en ese movimiento era sargento sí yo lo he oído nombrar tal vez don Prudencio Flores él era uno a él le apodaban el apodo de él era pájaro bravo pájaro bravo sí y él era un hombre sumamente de a caballo sumamente de a caballo y eso él todo era le decía bueno pájaro bravo tiene que traerme un caballo tiene que traerme un caballo pero usted sabe cómo es que a mí me gusta montarte a caballo él era un negrote y montaba bien de a caballo por eso digo esa estatua que hay ahí no tiene ni parecido es que es que donde se llegara a que a que se presentara a Guadalupe les decía mira este es Guadalupe Salcedo yo lo tengo en mente yo lo tengo maestro y que en que cargaban lo que era en ese tiempo Guadalupe que cargaba en la cama en que la cargaban en maletera capotera maletera como era la maletera maletera era un antaleguito de esto con jeta por ambos lados para amarrar y cerrar y esto para meter ahí se me doblaba bien la cama y se metía ahí y ahí se pegaba él la usó también en sus correrías la maletera todo mundo todo mundo usaba eso ahí no faltaba esa maletera pegada al hoguero y el saco que se llamaba el pollero por decirlo el pollere le decían por si acaso por si acaso desde ahí viene la época del pollero y la maletera prácticamente de la época de Guadalupe Salcedo época antigua más antes de Guadalupe más antes de Guadalupe esos son unos atuendos viejísimos que yo desde que me eché a conocer yo miraba eso porque eso allí ya le digo la finca de mi papá era aquí en el paso Río del Ganadero aquí en la costa del Charte y ahí era cuando sacaban ganaderías de por allá de Arauca de la sabana de Arauca lotes de ganader 1500 2000 novillos era cuando eso yo me acuerdo muy bien de esa vaina maestro y hablando de Guadalupe Salcedo le quiero preguntar un poquito que me devuelva atrás cómo eran las armas que cargaba Guadalupe Salcedo qué tipo para defenderse en ellos era como es el dicho palas machetes rifles bueno me imagino que era un rifle sí 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 es bonito eso es bonito esas preguntas es bonito al principio cuando echaron a formarse eso ellos empezaron a pelear con macocas llamaban macocas esa escopeta de fístol deja de de soplatacos le decían también y bueno y carabinas los que tenían carabinas por ahí en sus casas tenían carabinas flover tenían carabinas de cartucho esos fueron recogiendo que para pelear mire cuando 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 echaron a coger armitas de esas buenas esas carabinas 22 esa era arma brava entonces ellos tenían su cuadrilla de macoqueros los llamaban macoqueros macoqueros todos escopeteros de esos escopeteros esos eran los que iban y alborotaban al ejército con esas escopetas del soplataco les hacían un juego y empezaba el ejército a botar plomo sin rumbo y ellos los dejaban que eso que botaran como eran fusiles de esos .30 que eran de 5 tiros hacían un tiro y le daban aquí y otra vez entonces les dejaban que botaran esos 5 tiros de esas plagas sin rumbo y en Guadalupe allí ellos les llegaban con las armas esas buenas carabinas 22 y tenga esos si los iban asegurando bien entonces ahí fueron cogiendo armas fueron cogiendo fusil pero perdón pero Guadalupe era muy inteligente cierto era muy inteligente eso era lo que decía era lo que decían los del ejército los tenientes buenos los jefes del ejército decían que tal que Guadalupe hubiera sido militar esto es que no fue militar como hubiera sido que hubiera sido militar un hombre muy estratégico y muy esto muy vivo para todas las vainas era era un señor eso era un señor es que eso hablándome de de los caballos que él montaba ¿cuáles eran los caballos y más o menos caballo criollo caballo cerrero aquí no había caballo cruceto aquí no había cuarto de milla nada era caballo criollo pero habían caballos caballos verdad que es lo que eran caballos buenos bien y él aquí en esto había un señor que era hermano mío que se llamaba gilberto niño era él cuidaba una finquita por ahí llamada berlín y allá había harta bestia allá habían unas caballadas muy bonitos caballos entonces él era mi hermano era flaco ahí todo flaco en guadalupe lo llamaba era el flaco bueno le dijo bueno flaco una vez que vino le dijo bueno flaco necesito un caballo allá que hay tanto caballo bonito necesito un caballo pero es que para la próxima vez que venga usted me lo tenga aquí donde don antonio sí señor ese señor pues a él le consiguió el caballo habían unos caballos por allá caballos que casi no no entraban muy mañosos para entrar a los restos y por allá bueno con don antonio y todos juguemos por allá hacerle la gavilla a un caballo que había muy bonito un caballo saino saino lo que es saino negro con una pinta blanca en la frente grande la pinta y ese caballo lo llamaban divisa me acuerdo mucho me acuerdo mucho dijo que es que ese caballo le dijo don antonio que ese caballo es para guadalupe que guadalupe me tiene mejor si yo callo en las orejas que un caballo que entonces le voy a bregar a amarrar ese caballo a ver como se siente si como eran los aperos del caballo que usaba guadalupe aperos criollos en eso era aperos criollos había aquí mandaba la silla vaquera la silla vaquera la silla vaquera no era esa mesace no era silla galápago no era tal galápago no era nada sino silla vaquera y guadalupe tenía sus aperos todos estribos estribos de pala estribos de pala largo y eso todo bueno resultó que cuando vino guadalupe le dijo bueno flaco que hubo de mi encargo le dijo capitán ahí tengo el caballo no sé si le vaya a gustar o no caballo una belleza de caballo dijo bueno vamos a ver le dijo don Antonio hágame el favor y acá arriar las caballadas que tienen los potreros en el mangón que quiero ver el caballo que me tiene el señor flaco si fuimos a arriar los caballos con esa caballada y guadalupe allá al pie las corrales en el corral a ver y me dijo chico él tenía eso de chico él tenía la palabra chico de estilo de arauca de llanero me dijo chico ese caballo ahí no es el que me tiene el flaco le dije ese sí señor ese le echó el ojo de una ya mire el todo es que yo le pare encima bueno sí señor claro allá con toda la gente él venía con su maná de gente había gente muy día caballo eso en guadalupe tenía gente muy jinete es verdad que eso era eso donde entraba ese que le digo pájaro bravo donde entraba pajarote donde entraba un señor que le decían mala suerte esos eran de esa gente que eran una garrapata encima de un caballo uno les bajaba un caballo así tan a la vuelta parecido así como el gavilán así parecido a gavilán sí oíganme entonces bueno le dijo bueno pájaro pájaro bravo le decía mire a ver amarre el caballo y tiene que paseármelo esta tarde tiene que pasearme el caballo sí dijo pues vamos a ver vamos a ver capital vamos a montar el caballo a ver qué cómo es la vaina sacaron el caballo allá lo amarraron le dieron la vuelta allá para allá para el paradero de la casa y allá jugó el hombre y lo achicó en un matacho de esos que va a ponerle una suelta que pencillarlo y todo un caballo sumamente delicado y eso pero era una belleza de caballo era prácticamente caballo grande grande bonito ya caballo frenero sino que dejó el caballo que lo saltaban y no los volvían a ver más y eso bueno y en esa época de los frenos usaban frenos usaban falsetas de frenos con falsetas los atuendos del llanero así podía tener el caballo frenero ya con frenos pero la falseta iba ahí se llamaba falseta volada como decir un ejemplo que sea como una ya una opción B mejor dicho porque llegaba a dañar el freno sí, sí, sí tenían la la precaución la gente de que por decirlo montaban un caballo bien char unos bien jodidos y había veces con la misma vaina partían los frenos entonces quedaban sin frenos entonces ahí estaba la falseta con eso humillaba el caballo sí, sí para tener esa guía y esta vaina bueno póngale cuidado sí señor el señor sargento pájaro bravo mencilló el caballo y esto y y don Antonio que pilas a a que a madrinarle el caballo a madrinarle el caballo llamaban a madrinera a acompañarlo y pájaro bravo era muy amigo con don Antonio barreja también le dijo que pájaro que hay que meterle los caballos que dijo le dijo no don Antonio déjenle el caballo a ver si mira que voy para el suelo que iba a ir para el suelo ese no lo bajaba un caballo tan a la buena entonces ahí sí si no déjenmelo a ver que haga los dengues que quiera conmigo se le montó ese hombre y dijo a darle pierna ese caballo metió mano y dijo a darle pierna hasta que fue allá bueno lo sacó corriendo fue allí y se lo trajo y así andolo para aquí para allí el caballo andaba con esa penca mire eso como un pavo suavecito como un palmero oiga me le dijo bueno capitán Guadalupe Salcedo mire su caballo haga el favor y monte haga el favor y monte usted también que es sillonero suyo entonces es nuestro sillonero mío ese montesele dijo bueno pájaro bueno pájaro vamos a montar a ver y se le montó a Guadalupe el jineteaba también muy llanero Guadalupe Salcedo era muy llanero criollo llanero vengale cuidado que ese hombre para lidiar un toro bravo era completico no cargaba la ruana por ahí también me imagino que él era a la gente no le faltaba le faltaba otra cosa que menos la ruana y un bejuco al hombre llanero un bejuco ese bejuco chaparro en la mano ya esa es una una tradición que ya se está perdiendo el bejuco chaparro ya no hay ya no hay ya no hay esto si si eso todo mundo utilizaba su ruana esa ruana le metían póngale cuidado la metían le metían el brazo por el cuello la ruana y ahí la cargaban colgando total que le quedaban las manos libres para enlazar y para lo que fuera y si llegó el momento que tocó bajarle a un toro que se plantó un toro o reventó la soga un toro enseguida mire bajaban y hacerle hacerle los pases a ese toro eso esas eran las cosas del llano no las costumbres y todo lo que ya no se ve hoy ya pasó eso se acabó todo todo bueno familia esas eran las tradiciones y costumbres llaneras que nos está comentando aquí el maestro niño de apellido niño porque es muy niño muy consentido maestro pues ya estamos llegando al final de nuestro programa de Sabanero de Colón Pija fue una historia muy bonita pero envíale un saludo muy especial a todos los televidentes que en este momento nos están viendo allá en las casitas en sus hogares y todo eso en residencias su familia Flores que lo ven por allá en Bogotá bueno sus sobrinas eso mejor dicho aquí muchísima gente lo va a ver diga mira donde salió mi viejito contando la historia así de la época suya el chirajo viejo mira donde salió por la televisión bueno sí de todas maneras un saludo muy especial para toda la gente aquí Maniseña especialmente a todos mis amigos y a todos los televidentes los que quien oyen el programa de Don Pija eso entonces un saludo muy especial cariñosamente de Rafael Niño así es familia bueno yo estoy aquí veo que siempre que usted en los fundos no le hacen falta el popular radio ¿cierto? popular radio para oír las noticias y para oír la música y por ahí mire aquí está el radio ese es el radio que nunca hace falta en un fundo en la cocina o en el corral exactamente sí 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 por eso aquí aquí el maestro el maestro habita con su radiecito prendido escuchando su musiquita y el parrandado haciendo el tinto ¿no? en esos tiempos mire de anteriores en esos tiempos anteriores por decirlo en el ordeño de las vacas eso era se ordeñaban las vacas y todo hombres y mujeres a ir a ordeñar las vacas y a cantarle a las vacas a cantarle a las vacas hoy en día pasó eso hoy en día se van para el corral a ordeñar las vacas llevan ese radio y lo sintonizan lo cuelgan allá en el llavero de la puerta de trancas y allá eso es el ese es el canto para las vacas de ordeño con razón que ya se está claro se acabó el canto del ordeño porque ya lo que lo el radio el radio el radio es el que hace todo eso eso es mucha cosa de que da pesar por decir a mí que yo me crié en el llano como le digo me da mucho pesar ver que todos se acabaron todas las costumbres las tradiciones que teníamos todos los modables y todas las vainas el respeto y todo eso se acabó entonces da pesar a mí me da pesar porque ya le digo maestro usted le tocó de ordeñador de vacas y me imagino que usted le cantaba al ganado ¿cierto? le cantaba cuando estaba ordeñando el canto del ordeño ¿cómo? ¿que recuerda usted alguna vez recuerda usted los cantos del ordeño que usted cuando estaba por ahí pichón pues algo pues algo algo por ahí sí algo se le cantaba de acuerdo al nombre de la vaca ah pues vamos mire los televidentes están pendientes ya en su televisor quieren escuchar este niño yo le digo niño porque vamos a cantarle vamos a cantarle a pandiarroz un ejemplo pongámosle a la vaca mañanita mañanita listo pero usted tiene una vaca y yo tengo la pandiarroz usted le puso la mañanita bueno sí sino que eso habían habían coplas de esas para decirle sino que de esa de pandiarroz y no le tengo así no le tengo esto pandiarroz hacía mucho había mucho mañanita sí sí bueno que por decir que nos tocó irnos a ordeñar mañanita entonces bueno se le dice quieta quieta mañanita 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 amala ya un vaso de leche de la vaca mañanita mañanita y un bizcochuelo encubierta y el beso de una bonita mañanita mañanita oiga tiene usted tiene un canto de ordeño como lo hacían anteriormente de prácticos antiguos anteriormente allá allá sí era sí sí aunque hoy en día pues ya lo están evitando sí pero no es igual como anteriormente pues antiguos ya no ya no eso ya no es igual a lo que era sí le seguimos cantando otra coplita mañanita no le decimos bueno a la puerta turupial turupial guayabala está mirando y la vaca chocolate está esperando esperando turupial la vaca se ponía a que a que ellas se acostumbraban al canto ajá y la vaca estaba oyendo el canto y la estaban ordeñando y cantándole y la vaca estaba se ponía distraída por medio de los cantos y ella hallaba hallando hallando cuando más vaca ya extrañaban eso y esa vaca estaba mire estaba aquí orejeando al agua a ver a qué hora le mandaba la pata y le rompía la camasa de ordeño y todo pero entonces cantándole las vacas se distraían y empezaban allá y amascar el jayo y el jayo desde que esa vaca estuviera hallando ahí no había peligro de que esa vaca fuera a patear ni nada algunas soltaban el orin cuando orinan es que tan brava cuando se orinan no las vacas orinan digamos cuando cuando le sueltan el becerro a mamar al apoyo al apoyo cuando cuando hay vacas duras que eran duras para soltar el apoyo soltar la leche entonces la vaca orinaba como que se abría de piernas tanto y orinaba y ahí bajaba la leche ese rarararar ahí ya la vaca orinaba pero que también orinaban de bravas de bravas y orinaban de bravas y esa vaina pero entonces cuando hay una vaca que esconde la leche hay unos cuando empieza usted a cantarle a cantarle y a cantarle y a su bajearla por todos lados y a nombrarla por su nombre, que esto, que el otro, porque se acostumbraban los animales a hablarles. ¿Cómo le hablaba usted a las vacas así cuanto usted recuerda? ¿Cómo le decía? Ponte, 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 fulana, ponte, ponte, suélteme la leche, suélteme la leche, afloje la postrera, ponte, ponte. Cuando las vacas les decían bueno, ponte, ponte, la vaca se cuadraba, jalaba una pata para atrás, la pata del lado de donde estaban ordeñando, era porque oía el ponte, ponte, era que compusiera para llegarle y mamantearle el becerro y mire, empezar a ordeñarla, sí. Bueno maestro, esto, historia está muy bonita, pero estamos llegando ya al final de nuestro programa, de nuestro programa de Sabaniendo con Mampija, hoy por su canal Surán, una historia bonita para que los televidentes, hay muchos antiguos pues que están pendientes de estos programas, escuchando estos grandes, grandes historiadores, grandes viejos, discúlpame que decirles viejos, pero son antiguos que vivieron, ¿no? Pero usted no es viejo, sino es niño. Vivimos esas épocas, sí, soy niño viejo, sí. Es niño viejo. De toda vaina tengo, de ambas cosas. Muchas gracias, estuvimos patrocinados por Café Borreto, el mejor café. Cuando usted se tome un tinto, diga, mmm, sabroso. Agradecimiento a todos los colegas que nos han venido aquí colaborando para estar aquí con estos programas de Sabaniendo con Mampija, hoy aquí en Manica Sanare, a mi familia Gavilán, primito, muy amable familia por haber estado aquí pegadito con nosotros, acompañándolo a la logística, a mi concejal Lara, que mejor dicho estuvimos por ahí, para allá y para acá, para acá, allá al estadero Los Guamos, también el señor Don Héctor que nos dio el hospedaje, el hotel Cabrestero. Muchas gracias, mi viejo querido, nos brindó tinto, nos brindó pizza, mejor dicho, nos atendió como si fuéramos, mejor dicho, muchísimo, muy bien, bien. Eso es lo bonito que aquí. Atraer a la gente, no mostrarle mal modo porque ya no queda bien, no, no. Atraer a la gente, presentarle como cariño, como bienvenida a todas esas cosas, ¿no? Así es, maestro, entonces también estuvimos agradecimientos también a mi familia, el popular de allá, el Charrascal, ¿no? El estadero del Charrascal que cuando usted se mete adentro por allá, el ingeniero Robinson Martínez, ¿cierto? Macías. Macías, perdón, el ingeniero Robinson Macías, que el hombre está pegadito por ahí, yo creo que se está metido por allá en el Charrascal, cuando escuche esta... Pegadito, ¿cómo dicen en el dicho rústico? Motor y caballo, ¿no? No, así dicen por ahí los de esas vainas, pero hay otro... ¿Como olor de maizal? No, señor, otro dicho así, digamos típico y... No, no. Pegadito como robelera. Dicen que aquí voy pegadito como remiendo en culo de guate. Perfecto, así estamos allá en el estadero, el Charrascal que estamos por allá metidos allá. Ahorita vamos a mostrarles esas imágenes para que se den cuenta cómo es el Charrascal. Ese es un... Eso es un nombre criollo, ¿sí? Un nombre criollo que se ve aquí en Maní, que es algo curioso, que la gente dice, ¿dónde queda el Charrascal? Pues vamos a ir al Charrascal, que allá se toman bebidas... Bebidas refrescantes, gaseosas, restaurante, comida, carne a la mamona. Si también quiere bebidas alcohólicas, pues también se le vende bebidas alcohólicas allá, bien buenas. Y también allá mi familia, el Patefara. ¡Ole, Patefara! Usted, mejor dicho, está con esas patotas ahí abiertas, parecen las patas de un duende. Bueno, ¿cómo se llama el señor Patefara? Oiga, yo no sé, él es en Patefara, no sé. Él es hijo de un gran amigo mío que era, que se llamaba Manuel Rondón. ¿Manuel Rondón? Él es de apellido Rondón. Él es Don Dubán, ¿cierto? Dubán, el popular Patefara. Ahí está en el restaurante, ¿sí? Don Dubán. ¡Ah, bueno, sí! El popular Patefara. ¡Sí, sí! Y allá nos dio el desayunito, mejor hecho pescadito, espinazo de cerdo, como le decimos nosotros aquí en el Llano de marrano, mejor dicho. ¡Perfecto! Marrano, aquí no había eso de cerdo, no había nada. Era marrano. Sí, aquí en el Llano le decimos marrano. En otros departamentos, en otras ciudades le decimos cerdo, ¿no? Porque esto nos ven muchísimo en otros departamentos llanos y estamos aquí patrocinados por todo lo que es la logística que nos han ayudado. Lo que era eso de cerdo ya es palabra moderna, ya moderna, porque aquí era marrano y cochino. Cochino, sí. Usted como que es más cochino. Chicharrones de cochino y carne frita de cochino y esas eran las cosas del Llano. Oye, yo le quiero preguntar. ¿Qué dirá a Gavilán en ese sentido? A ti no le dije qué dirá a Gavilán, ¿no? Gavilán, como no es de esta tierra, es que no sabe de esas vainas. ¿Ese es después de la costa del río? Después de la costa atlántica. Oiga, maestro, yo la única pregunta que le quiero preguntar, ¿sí es verdad o no es verdad que usted es hembrero? Muy poco, muy poco, sí, porque es que esa vaina de la presencia no ayuda, la presencia no ayuda. Entonces, incluso me tocó caminar muy pequeñito, para que lo sepa. ¿Por qué le tocó caminar pequeñito? Muy pequeñito, me tocó caminar porque yo era muy feo y nadie me alzaba. Nadie lo alzaba, pero miren, las chicas como lo tienen, ya lo tienen sin bigote, vean. Mira, es que mejor dicho, ya lo tienen. El programa de Saboniendo con Don Pija, aquí por Surán Televisión. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa porque esto es cortico y, mejor dicho, como baticole burro, ¿cierto? Cortico. Dígale adiós, adiós. Bueno, bueno, bueno. Felicidades y muchas gracias. Hoy nos encontramos aquí en el estadero Los Guamos. Los Guamos porque es donde vienen muchísimos turistas a disfrutar esta gran fiesta que se vive aquí en las orillas del río Cusiana. Y me encuentro con una invitada muy especial, como es la maestra Florenzi Grosso. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, Don Pija. Buenas tardes para todos los seguidores de este hermoso programa. La verdad, le doy mi sincero agradecimiento por estar hoy acá con nosotros, reganándonos este espacio para demostrar nuestro talento tan grande como es nuestra cultura llanera. Qué bueno, me alegra porque aquí hay muchísimos artistas que han venido aquí a participar en el programa de Saboniendo con Don Pija. Y hoy nos encontramos de fiesta, nos encontramos de folclor llanero, gracias aquí a mi familia, el popular Gavilán. Gavilán Pío Pío, Gavilán Pau Pau, Familión, ¿cómo está? Muy bien, maestro, ahí vamos. Ahí va. A usted como que le gusta estar con las bolitas en la mano también, ¿no? Sí, aquí le jalamos a todos. Sí, llanero que respete maracas, cuatro bandolas, arpa y contrapunteo también. ¿Usted también contrapuntea? Claro que sí. Ahorita vamos a contrapuntear, a ver. Bueno familia, entonces aquí nos encontramos con la maestra Florenci. Cuéntenos, ¿quién es Florenci? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? Bueno, Florenci Grosso viene de la familia Grosso, muy conocida en la vereda Las Brisas, de una familia también que, o sea, siempre se ha destacado con la música llanera, el que no canta, toca, pero cualquier instrumento interpreta. También hay muchísimas mujeres que han resaltado en la música llanera también como cantantes. ¿Ha salido raíces de por ahí, de joladitos, cantantes, criollos, habaneros, de todo un poquito, no? Claro que sí, siempre, siempre. La familia Grosso ha sido, o sea, son muy buenos artistas. Por aquí, por aquí está el maestro, el del ARPA. ¿Cómo está familia? Bien, bien. Mi nombre es Benigno Martínez, Adán. ¿Usted es Benigno Martínez, Adán? Sí señor, ese es mi nombre, sí señor. ¿Es el de las 32 cuerdas? Sí, así es, así es. Mucho atorronón, ¿cierto? Venga familia, por acá, y aquí está el patrista. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Chelín, Adán. ¿Selín? Así, conocidamente. Ah, esto es una familia prácticamente de folcloristas, ¿cierto? Sí, cómo no, todo es familia. Ah, ¿es su hermano también? Oiga, ¿usted no es gavilán también? Claro, 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 es gavilán primita. Sí, sí, sí. ¿No le ha aprendido más mañas aquí al hombre? Sí, somos familia. Sí, somos familia, ¿verdad? Claro, todos son familia, mejor dicho, como que la pasan pues gavilando, ¿cierto? Bueno, hablemos de álbum musical. Este es el primer álbum musical, cuéntenos un poco a los televidentes. Nacida, criada aquí en Maní, criolla, maniseña, de todo. Primer álbum musical. ¿La música es sabanera? Sí, la música es bien criollita, auténtica. Quise hacer un trabajo muy original, como se puede ver en la carácter, apreciar lo que es la imagen, o sea, la fotografía es algo auténtico. De la sabana llanera, eso es de la tierra de Bebea, en nuestra finca, quise hacer todo que fuera tan auténtico y criollito, ¿no? Claro, es que así es la letra, las letras criollitas son muy bonitas y pegan mucho a los criollos, ¿no? A los sabaneros y eso es lo bueno. Bueno, la gente quiere escucharla. Vamos a ver, vamos a escuchar, a emparrandarnos aquí, a escuchar música. Los televidentes allá, un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven en diferentes partes del país. En Arauca, en el Meta, en lo que es Villavicencio, en Cundinamarca, en Ibagué, en Manizales, en Estados Unidos, en otros países también nos ven. Bien, el saludo muy especial para todos ustedes que no se pierden este programa tan bonito como es el personaje de Don Pija, que venimos rescatando esas costumbres y tradiciones llaneras, mostrando lo que somos. Bueno, también estamos patrocinados por Café Barreto. Nuestro patrocinador es Café Barreto, el café de los llaneros. Cuando usted se tome un tinto, diga, mmm, sabroso, el mejor café, sabrosísimo, vea. Es el que trae el corazoncito ahí en la bolsita, mire. Ajá, usted queda enamoradísima de café, cuando usted toma ese café, dice, mmm, sabroso. Bueno, para todos ustedes les voy a regalar este hermoso tema, que es de mi propia autoría y va incluido en mi primer trajo discográfico. Espero que para todos sea de su inmenso agrado darles a conocer lo que es nuestro llano querido en esta hermosa letra. En Golpe San Rafael, en Golpe San Rafael, quiero cantarle a mi llano. Le doy gracias a mi Dios, le doy gracias a mi Dios por este sueño logrado. Mi saludo y mi respeto, mi saludo y mi respeto a mi madre y mis hermanos. Gracias le doy, Padre mío, por este talento dado. De luchar por mi Oropo, de luchar por mi Oropo, que se escuche en todo el llano. El llano es lo más hermoso, un paraíso soñado. Me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa de poder representarlo. Saludo a unos llaneros, saludo a unos llaneros, los cuales voy nombrando. Mi viejito Pedro Grosso, mi viejito Pedro Grosso, un llanero de a caballo. También mi querido esposo, un llanero veterano. Para alegrar un parrando, para alegrar un parrando, siempre lo ven zapateando. Para hacer sonar el arpa, tiene talento sobrado. Saludo a los Adán, saludo a los Adán, en la vera y de Belgrado. También a todos los grosos, también a todos los grosos, los calitos y los canos. Saludo a Luis Moreno, saludo a Luis Moreno, en el tranquero es nombrado. Allá en Titiriji, Pepe Moreno, su hermano. Regreso para Maní, regreso para Maní, siendo mi pueblito amado. Festival de lavandola, concierto de veterano. Saludo a Luis Moreno, saludo a Luis Moreno, en la vera y de Belgrado. Saludo a todos los criollos, saludo a todos los criollos, que no pude nombrarlos. Luchemos todos unidos, luchemos todos unidos, por nuestro querido llano. Apoyemos el folclor, apoyemos el folclor, no dejemos de acabar lo que no deje de sonar, una bándola y un cuatro. Lo mismo una almaraca, lo mismo una almaraca, un tonar pa' sonando, una borrecia llanera que despierte todo el llano. Vamos mi San Rafael, vamos mi San Rafael, con mi copla galopando. Con orgullo y valentía, con orgullo y valentía, así se le canta al llano. Nunca debe de faltar, nunca debe de faltar, un criollito de a caballo, lo mismo que en la banqueta, un toro criollo pitando. Allá en la caballeriza, allá en la caballeriza, un garabato colgado, una soga de enlazar para un trabajo de llano. ¡Gracias! Saludos a todos los piollos, saludos a todos los piollos que no pude nombrarlos Luchemos todos unidos, luchemos todos unidos por nuestro querido llano Apollemos al folclor, apoyemos al folclor, no dejemos de acabar lo que no deje de sonar, una bandola y un guano Lo mismo unas maracas, lo mismo unas maracas, un tonarca sonando, una aborrecida llanera que despierte todo el llano Vamos mi San Rafael, vamos mi San Rafael, con mi copla galopando Con orgullo y valentía, con orgullo y valentía, si se le canta el llano Nunca deberé faltar, nunca deberé faltar un piollito de a caballo, lo mismo que en la banqueta un toro piollo pisando Allá en la caballeriza, allá en la caballeriza, un marabato colgado, una soga de enlazar para un trabajo de llano ¡Suscríbete al canal! El bosal y el tapabó, el bosal y el tapabó, un jabreto matizado La maceta descalca, la maceta descalca, la maceta descalca, le saca para los chihuacos La suelta con la cachera, la suelta con la cachera, la jamuga y un curriago, una buena tasajera y las minas en el patio El corral y la majada, el corral y la majada, el bosalón para los caballos, todo esto son adornos que tiene milito llano Un arte en una cañada, un arte en una cañada, cartas, cabanes y pano También con harta galápaga, también con harta galápaga, coleando en el barranco Las cachirre y los chihuire, las cachirre y los chihuire, una punta de venado En el banco, el alcarabano, arruco ni casi tanto El que no conozca el llano, el que no conozca el llano, y se lo estoy dibujando Lo humildo pa' que conozca, lo estaremos esperando Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!